El tema se titula Perdida Ilusión Oh no, oh no, oh, 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 oh no, oh, 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 oh ¡Bamen! ¡Aí! ¡Pamá! ¡Ay, ay! Pensando en irme lejos para tratar de olvidarte Voy a recoger los recuerdos que en mi vida tú dejaste Te hallaba en el maletín las esperanzas perdidas Apluma también el violín y mi tristeza vaya inmedida Pensando en irme lejos para tratar de olvidarte Voy a recoger los recuerdos que en mi vida tú dejaste Te hallaba en el maletín las esperanzas perdidas Apluma también el violín y mi tristeza vaya inmedida ¡Ahí! Mi ilusión está perdida Yo solo viví los sueños Porque el sueño de mi vida Fue por siempre ser tu dueño Mi ilusión está perdida Yo solo viví los sueños Porque el sueño de mi vida Fue por siempre ser tu dueño ¡Oh! 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 Mejor me voy sin una despedida Fue por mi todo tanto amor Esto sea cosa de la vida Porque he perdido toda mi ilusión Mejor me voy sin una despedida Después de haber brindado tanto amor Esto sea cosa de la vida Porque he perdido toda mi ilusión ¡Oh! 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 Ya, 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 ya Ay, chiqui Ya, 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 ya Ya, 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 ya